El conocimiento que yo tengo tan pronto llegué es el de que habían entrado exigiendo los parnés de identidad, obligando a la gente a que saliera y demás. Y todo esto se ha hecho de una forma completamente irregular e ilegal. Esto es, primero, pidiéndoles y exigiéndoles el documento de identidad sin orden de ninguna entidad, sin saber por qué razón buscaban pidiendo qué órdenes tenían o qué autoridades habían ordenado. Intimidando a la gente para salir y demás. Y luego, en segundo lugar, amenazando inclusive con desalojos y demás cuando no tienen ninguna orden judicial. Es una conducta completamente irregular y un subinspector que además con arrogancia se luce, desconoce la posibilidad de defensa de las mismas personas que están ocupando su cuestión o que están en este momento dentro de la... Negándose a dar información, negándose a presentar documentación, negándose absolutamente a dar respuesta a lo que un abogado con todo el derecho y que está representando a ellos les está pidiendo nada. Además, con una arrogancia y con una chilería impresionante. Entonces, en síntesis, en síntesis, estos señores están en posesión de una propiedad que no tiene aparentemente dueño. Entre otras cosas, no se sabe cuál es la situación legal de... Lo que sí es cierto y es legal es que esta gente tiene necesidad de una vivienda. ¿Entiendes? Y como necesidad de una vivienda, pues tienen que entrar a ocupar los espacios que otros no están ocupando. Es decir, poner en función lo que llaman la función social de la propiedad, que no es una persona reciente. Entonces, que vengan los propietarios y que expliquen además a todos por qué razón tienen cerrado esto meses, años entero, ¿no es cierto? Sin darle la posibilidad a la gente. Y por supuesto, no solamente eso, sino también las autoridades administrativas, el ayuntamiento y todo lo demás, que expliquen por qué permiten este tipo de situaciones que se mantengan viviendas cerradas, ¿no es cierto? En detrimento de toda la gente que tiene necesidad, de toda la población que tiene necesidad de tener una vivienda para sus madres, para sus vecinos. Entonces, lo que se necesita es que Sanlúcar de Barrameda y más, que todos son hijos y habitantes de Sanlúcar de Barrameda, asuma también la responsabilidad de lo que está pasando, presten la solidaridad y presionen para que verdaderamente se decidan soluciones que verdaderamente realicen el derecho de todas estas personas a tener su vivienda en condiciones de igna. Esto no es mendicidad ni mucho menos. Cuando han entrado ni por mendicidad, ni por violar absolutamente nada, sino porque tienen todo el derecho de tenerlo. Si los pájaros tienen derecho a un nido o los otros a sus madrigueras y más, no entendemos nosotros por qué un ser humano, por qué un hombre o una mujer no tiene derecho, no tiene derecho a tener una vivienda, una vivienda en condiciones de igna.